Y hola que tal chicos aquí estamos en un nuevo video de esto que es Free Fire y como todos saben ya el día del amor y la amistad se está acercando pues aquí te presento las 12 skins que estarían viniendo en la look royal para el día del amor y la amistad también te presento lo que es la nueva look royal de armas que sería la MK47 aquí puedes observar lo que es el aspecto o la forma como vamos a visualizarla de dentro del juego que para mí este efecto neón con corazoncito flotando está muy brutal además de esto también tenemos una AWM pero bueno aquí te presento lo que es el AWM que se viene ya dentro de unos cuantos días y la ventaja de esto es que no creo que vaya a bueno la desventaja de esto es que no creo que vaya a venir tal y como no lo presentan aquí bueno también se viene esta pared de hielo que no se sabe exactamente si sea por motivo de precompra o no también te presento lo que es esta imagen del pase elite que se viene y aquí te muestro lo que son las skins del pase elite radioactivo que se viene y están brutales los trajes a mí me encantó el traje de la mujer pero no me llega bueno el del hombre no me llega a satisfactor a satisfacer tanto perdón me equivoqué en esas palabras no me llega a satisfacer como que no me da ese punto el de la mujer está muy brutal como que el efecto de las puntas del pelo la máscara si me gusta pero los efectos o las puntas del cabello me hubiera gustado que la hubieran hecho más ope como que tipo iguana se podría decir también te presento lo que es la nueva mochila que se viene dentro de este este pase a mí me gustó en nivel 1 está brutal y imagínate cómo se verá en nivel 3 pues bueno aquí vamos a poder observar los tres niveles de esta mochila que también trae efecto a lo mismo o la misma así como trae esta misma mochila de este pase actual que es el pase actual trap que es que la mochila está brutal y con la ocasión y los rumores que está con lo del coronavirus este pase viene brutal y creo que Garena lo tomó pensamiento en ello también te presentó lo que es esta otra mochila que sería la mochila normal la base la que te regalan en el pase free pero aquí te muestro los tres niveles que se vienen en esta mochila perdonen si me escucharon bajo pero ahorita acabo de subirle lo que es el tono a mi voz aquí te muestro la mochila básica la mochila que te dan de regalado en lo que es en el pase lastimosamente creo que emote en este pase no van a estar regalando pero la mochila está brutal tanto como la básica como lo que es la del pase elite en compra también te muestro lo que es la tabla aunque no tiene efecto o no sé si vaya a venir así totalmente en blanca aún no se sabe es una filtración así que no se sabe cómo va a estar viniendo pero la tabla está brutal con el cráneo enfrente le da un buen toque también tenemos lo que es la caja de muerte como te digo es una imagen filtrada aún no tienen este lo que es un color en sí porque lo sacaron de la data del juego pero aquí estamos viendo las dos tablas que van a estar viniendo aún no se sabe el color de ellas así que bueno es de dejarlos a la imaginación de uno como te dije al principio del vídeo se viene lo que es el día del amor y la amistad pues bueno básicamente aquí están unos sets que creo que te van a estar dando al estar recogiendo los toques de corazón que te había mostrado en el vídeo anterior pues aquí te muestro lo que es el traje de la mujer tanto como el traje de la mujer visualmente a mí me gusta los lentes están currados el pantalón bueno el pantalón del hombre no me llega a convencer casi mucho no me llega a convencer la polera o el suéter me gusta pero el pantalón lo tenía lo pudieron haber hecho un poquito un poquito mejor para para mí no sé tú pero a mí me hubiera gustado mucho mejor aquí te estoy mostrando los aspectos de lo que eran las partes de las cabelleras y las skins que te había mostrado en el vídeo anterior pues aquí están ya los trajes completos aquí los puedes observar posiblemente esta mochila se venga de las imágenes que viste hace poco puede ser un pase élite porque te muestro tanto como la del hombre como la de la mujer esta mochila puede ser la mochila base la mochila normal porque puedes ver que no en cualquier skin te van a o en cualquier mochila te van a calar esta skin bueno sigamos con las noticias y tenemos esto pues básicamente como te decía tenemos esta chava que puede ser del pase élite aunque no te puedo confirmar confirmar nada perdonen se me traban la lengua también tenemos este otro traje como podemos ver trae como que son trajes de pilotos de avión no sé muy bien a qué vaya a ir la temática aquí en este en este evento pero el pelo a mí los cabellos de los hombres acá me están gustando pero como te digo parecen trajes de aviación como trajes para volar no sé de qué vaya a ir el evento puede ser un pase élite no sé es su imaginación aún no se ha filtrado en sí lo que es lo de estas imágenes perdonen siempre hago los videos en mi trabajo porque casi básicamente no tengo tiempo solo día sábado tengo tiempo para estar jugando o subiendo de nivel o algo o hacer un gameplay pero aquí están los trajes como puedes ver este traje sería como los trajes samurai de los que utilizan esas máscaras en malladas pues ese sería el de la mujer y aquí te muestro el del hombre tú que algunos de los que están suscritos a mi canal y saben a qué arte marcial depende este traje pues bueno ya están al corriente de que trata o va a tratar este este evento además de esto se viene lo que es esto que serían unos doctores creo que sería ya para el evento de halloween creo que se viene para halloween no sé pero ya está dentro de la data del juego para la siguiente actualización espero que ya al momento de abrir la data al comenzar a filtrar a buscar ya habitamentos que estén dentro del juego dentro de la data del juego se puedan ver pero el caballo este cabello está brutal también tenemos este que un tío los lentes están hermosísimos a mí me encantaron y están muy brutales tenemos este traje tanto como es para hombre y lo tenemos para mujer creo si no estoy mal déjame ver déjame ver bien las imágenes porque es que no logro captar pero bueno aquí tenemos esta otra chava que estas skins pueden ser ya predeterminadas como para la nueva personaje porque dice amor tatuado supuestamente ese sería el nombre de esta skin pero no sé si vaya a ser skin de la royal de diamante porque trae como que un efecto pero es que estas skins mira uff tío están brutales y son como para la nueva personaje que se viene así que no sé tú a mí me gustaron las skins están hermosísimas también tenemos esta esta otra skin que mira la la calavera en la cabeza es lo que me llega y no sé si sea de un pase o vaya a ser una skin que vayan a estar regalando en algún un evento de recarga o en alguna tienda misteriosa pero es que el traje está hermosísimo además de estos bueno estos serían los trajes de la look royal de san valentín este bueno de la look royal especial de san valentín estos serían las skins que van a estar viniendo tanto como la de hombre como la de mujer ahorita te voy a estar mostrando uno por uno cada pieza del traje de hombre y aquí en este mismo momento te voy a estar mostrando esta katana no se sabe como vaya a estar haciendo es que pueden haber tres cosas que vengan por precompra del pase tanto como la pared de hielo que te mostré al principio esta katana o esta bomba que puede ser la misma bomba o puede ser una bomba de explosión o de luz también te estoy cayendo lo que es este otro evento que este evento se encuentra en indonesia el cual es conseguir mediante fragmentos con los que tú puedes canjearlos con para adquirir token de armas o voucher de armas básicamente al recoger esto lo puedes intercambiar pero esto es para el día del amor y la amistad este evento se encuentra en indonesia no sé exactamente si va a estar viniendo a nuestra región porque literalmente si es de indonesia es muy poco probable de que venga acá con nosotros pero sería este evento de esta m10 y de la car que vendría totalmente gratis nos estarían regalando lo que es este para calidad el emote y una caja de armas o serían cinco cajas de armas de la mp40 dependiendo creo si no estoy mal trae una de precisión y una de velocidad de recarga pues aquí estaría aquí estaría el modo de para obtener esta m10 14 y la mochilita del cerdito que nosotros igual nos la regalaron acá para obtener lo que es la k47 de calabaza y buenos radares que bueno casi todos tenemos además se nos vienen más cositas más adelante pero en un próximo video te voy a estar mostrando lo que se viene espero que te haya gustado el video espero que me dejes un like compartas comentes y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video te mando un abrazo fuerte bye